Ahora un poco más fuerte, un poco más fuerte, eleva la voz por favor. Cuando estaba chiquito, estaba en una camioneta de una Ford y me caí de putazo para abajo y me quebré el brazo. Ah, ¿de cabeza no te caíste? De cabeza y me quebré el brazo. Bueno, yo también voy a salir con el niño. Por eso quedé un poco tronado, pero no hay pedo pues. Eso fue lo que te hizo quedar tronado. Sí, es que lo que pasa es que me golpeó la cabeza. Ah, ok. Por eso. Pero la droga no pues. Pero las drogas no, las drogas no, no, no pasa nada. ¿Si mucho tiempo te golpeaban con la cabeza en el golpe de latino? No, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Muchas veces lo golpeaban con la cabeza pues se golpeaban, ¿viste? ¿Lo golpeaban con la cabeza? Sí. Ah, ¿cómo está eso que lo golpeaban con la cabeza? Ah, no, cuando le pegabas el frentazo, jugábamos de frentazo así a los plebes. Ah, qué bonito. ¡Eh, eh! ¿Para qué iban a jugar si eran puros piratas en el centro, tú crees? Aca de cuadazo. Ay, jugaban a los frentazos. ¿Qué más jugaban en el centro? Pide en cuenta lo que es la raza. ¿La raza le interesa saber? Pues me bañaba en la alberga en tu hogar. Sí, eso ya le dijiste. Pero otra cosa, otro chasco que te haya pasado ahí. ¿Cuándo se te caía el jabón en el baño? Ah, sí, cuando llegaba el otro baño. Ah, le pido una disculpa a unos amigos del centro porque les aventé el agua. Lo que pasa es que se bañaron. ¡Eh! Se bañaron. Cuéntale la gente aquí cuando te agarró dormida la comadreja. O que se la cuenta el chuy. No, lo que pasa es que la comadreja estaba en el baño y yo bañándome y se me cayó el jabón. ¿Y qué pasó? Y se metió. Y no, hombre, no había que hacer yo. Me esperé, pues. Hasta ahí la mojada, hasta ahí la mojada porque la gente... Sí, sí, pero... ¿Si te fuiste o no te fuiste? No, pues, no, pues. Ahí fue cuando le acabaron el pedazo de tripa que este perro no lo podemos contar en casa. ¿Qué te sacaron el pedazo de tripa, dice? Hijo de su chingada, hombre. Ya no lo cuentes para allá, pero antes de ver, tú.